Las mejores exclusivas. Es más hormonal, entonces me des... Sí siento que podría estar. Tengo la palabra sensualidad. Oh, la impunidad, la impunidad. También tienes... Mi espacio, es que es... Información de calidad. Entonces tenemos que decirles, y eso es lo que nos estamos sintiendo con... ¿No? Un potencial muy teco. No es mi artista, mi alma, porque... Ay, muy bien. Gracias. Y les agradezco. Conor, todavía los amo con todos mis cerdos. Los espectáculos en México tienen un nombre. Ventaneando.